Se pongan al tiro, al pendiente Para que lo chequen bien Vámonos con esto viejo Lo que nunca pensé Que después de querer con la cura Ya me ha quedado Ya me voy Para nunca volver Buscaré un sonido En la ausencia Si me los quedan Que dolor Es perder un amor Y es terrible Que llegue de golpe La desilusión Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar De todas aquellas penas Que puedan darme dolor Será la mayor de todas Que tú me pides tu amor Pero una cosa Ya te digo Aunque tú creas que no El día que tú me dejes No voy a llorar yo solo Vamos a llorar los dos Que dolor Es perder un amor Y es terrible que llegue de golpe La desilusión Y después Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Claro que sí Hay que darte canción Lloraremos los dos Para que se la dediquen A la muchacha Que le rompió el corazón O algo Está muy bonita Espero que sea de su agrado Y ahí estamos viejo Y ahí estamos viejo Y ahí estamos viejo Lo